Hola y es Sarita, ¿cómo está? Bueno, cara de pocos amigos, por supuesto. Usted tuvo cara de pocos amigos en el momento que decían las declaraciones, pero lo que sí queremos saber es que... ¿Sara Toscano está feliz de la vida actualmente? Sí, por supuesto. Entonces, ¿se nota? Sí, por supuesto, se nota. Acérquese por favor para la cabellera de Sara, los ojos de Sara. O sea, mire eso. Por Dios, o sea, pero ahora sí, yo hago las preguntas que el público quiere saber. Como yo estoy manejando las redes, yo veía comentarios y decían, ¿por qué no quiero acercarse a Sara Toscano? Y aquí en los 10 minutos vamos a ser sinceros, ¿por qué no se acerca a Sara Toscano? ¿Por qué no me acerco? Sí, no se acerco al segmento. Sí, bueno, la gente que me conoce sabe que mis convicciones son bastante fuertes y no son negociables como tal. Yo lo dije ayer y obviamente que todas estas cosas sí existen, adivinaciones y cosas así. Pero no es algo que yo comparto. O sea, mi fe no me permite compartirlas. Entonces, simplemente, pues, como es algo del canal como tal, del programa donde pusieron mi foto, pues ahí estuvo mi foto. Pero yo como persona, como Sara Toscano, no me iba a prestar para estar sentada. Hola, Sarita, ¿cómo está? Bueno, pues sigue siendo blanco de críticas debido a que menciona mucho a Dios y a la religión evangélica que profesa de palabra. Pero, pues, quedó un poquito manchada su imagen debido al error que cometió públicamente de admitir que ella dio la venia para que su esposo y, por supuesto, su persona participaran de un cuarteto. Un cuarteto físico que ustedes ya saben, no, no de canto, no, no, no. Un cuarteto de cuerpo, de cuerpeo como se dice popularmente. Entonces, desde aquel momento ya Sara la vemos de otra manera, no se la puede ver diferente. Y yo creo que va a pasar un largo tiempo hasta que la gente se olvide de ese problemita en especial y puedan ya por fin darle de alguna manera crédito a las palabras que dice. Yo realmente la comprendo, la entiendo perfectamente en el sentido de que ella dice yo amo a Dios y, pues, todos tenemos, creo yo, derecho a equivocarnos y también, sobre todo, derecho a redimirnos. Si no quieres que te vean toda la vida así, pues, hay que actuar diferente. Yo creo que Sara Toscano ha llegado justamente a ese punto donde tocó fondo y dijo, ¿sabes qué? No es lo que yo quiero para el resto de mi vida, me equivoqué, cometí un error, me dejé llevar por Satanás y lo único que quiero es ser una mujer nueva en Cristo, vivir tranquila, en paz. Y, bueno, a veces las actitudes de ella de peleonera y de lanzar indirectas y de tener un egocentrismo tan alto, yo creo que al final sí la dejan como que ahí no entre que es y no es. Como se dice en la vida cristiana, no es caliente y tampoco es fría, está en tibia. Y por ahí he leído algún capítulo de la Biblia donde dice que hay de aquel que sea tibio, mejor que sea caliente o que sea frío, porque ese tipo de personas no le usan a Dios. Déjame saber en los comentarios tú qué opinas de que Sara Toscano haya participado en un cuarteto, pero no en una adivinanza con un evidente. Te voy a leer en los comentarios, síguenos.